Hoy las dos partes se felicitan por su valiente decisión de dejar atrás las inercias del pasado. El conflicto entre República Dominicana y Haití parece opacarse. Hemos conseguido no solo mantener, sino también ir ampliando el proceso de diálogo que ya se ha traducido en compromisos concretos para beneficio de nuestro pueblo. Ya hace siete meses desde que el gobierno haitiano comenzó a tomar medidas contra República Dominicana prohibiendo la entrada de pollos y huevos a su territorio, situación a la que fue sumándosele otros ingredientes. Pero con esta tercera reunión y quizás la última entre las comisiones de alto nivel parece habersele puesto fin a un problema que por meses afectó los intercambios comerciales binacionales. Se alcanzó la firma de un nuevo acuerdo sobre comercio con la finalidad de desarrollar un ambiente favorable para los intercambios comerciales, adoptando el principio de reciprocidad, de conformidad con los acuerdos comerciales internacionales suscritos y ratificados por ambos países. Para ello acordaron un memorándum de entendimiento sobre las relaciones comerciales, con cinco puntos fundamentales. Reafirmar que el intercambio comercial de bienes y servicios por vía terrestre se efectuará a través de las cuatro oficinas de aduanas establecidas oficialmente de manera conjunta. Dos, facilitar en ambos países las importaciones de bienes y servicios sin medidas discriminatorias. Tres, instituir mecanismos de seguimiento que permitan evitar los obstáculos a los intercambios comerciales. Cuatro, establecer mecanismos que garanticen el intercambio de información. Y cinco, establecer un mecanismo adecuado de notificación oportuna para comunicar cualquier medida, norma o disposición relativa al comercio. De ahora en adelante será la Comisión Mixta Bilateral que se encargará de dar seguimiento a este y otros encuentros en agenda. Gustavo Montalvo además instó a los países desarrollados y organismos internacionales a respaldar sus pronunciamientos con acciones y con el mismo entusiasmo que ha mostrado en sus declaraciones de los últimos meses. Otro punto importante es que los empresarios solicitaron se cree una comisión que promueva la inversión binacional y esté copresidida por los ministros Gustavo Montalvo y Lauren Lamott quienes aceptaron la propuesta. Ariel García Hellinger, Noticias 23.